Esperando una confirmación oficial de que ya ese equipo de la División Profesional, Real Santa Cruz confirmó a su entrenador y busca nuevos jugadores para la campaña de este año. José Peña no ocultó su felicidad por haber sido ratificado en su cargo para dirigir a Real en la Primera División. Bueno, está respaldando nuestro trabajo y esperemos que podamos lo más antes posible rearmarnos otra vez para ser protagonista de este campeonato. No queremos ser por ahí relleno o estar abajo. Informó que necesita por lo menos 10 jugadores, toda vez que varios ya se fueron del plantel merengue. Por lo menos uno o dos por línea, necesito dos por línea por ahí, qué sé yo, dos centrales, dos volantes contención, dos volantes carrileros, dos volantes contención, dos enganches, dos delanteros. No sabemos en realidad porque tenemos que primero administrar lo que hemos terminado jugando y sucesivamente pues ya lo que tenemos en casa, tratar de incorporar a los jugadores que vengan a marcar una diferencia real. Interesan en el campamento de los Leones Blanco del Pajonal, Daniel Sarabia, Carlos Tordoya, Marcel Román y Juan Carlos Sampieri.